No, 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 pero es que tampoco me ha... Describa, ay, Dios mío, bueno... Hagamos una cosa, hagamos... A nuestros oyentes, ¿cómo le explicamos esto? Por eso, le iba a decir, señor Morgan. Muy bien. Hágame el favor, ¿cuál experto en moda describa la pinta, el modelito de la señorita Sara Uribe? A ver, de arriba para abajo. Hola, ¿por qué no me ponen na-na-na-na? Pasarela. ¡Música! Pongámosle pasarela, venga, le buscamos pasarela. Es una falda, tiene una falda avícola. Vea, eso. ¿Cómo así? Tiene una falda avícola. Sí, señor. Porque se me ve... Esta falda no es... Se me ve gallo. No diga esto. No, esta falda no es aconsejable. Ahora sí, no se rato. Si usted no quiere sufrir de gripa aviar. Está mentiroso. Ok, porque le puede meter el... Bueno, tenemos un uniforme así de estilo RBD, que RBD, ¿qué traduce? RBD. Rebuena, la damita. Reduce. En este momento está dando una vuelta, Sarita. Están todos los camaradas. ¿Cómo son los zapatos? No tiene zapatos. Tiene unas botas estilo como para montar en caballo. Ay, se me callaron las gafas. Pero para ponerla a montar a pelo, profe. ¿Sí? Sí, señor, en caballo, en caballo. ¿Son de antilope, como de...? No, son como de cuero de... Yo con este pantalón me vengo de botas también. Ahora sí no van a cerrar el programa. A mí las botas... Las botas le llegan arriba de la rueda. Es impresionante. No, mamá, que hacen trabajo todos, profe. ¿Y por qué no me escriben a mi puerta? Tiene chaleco, corbata... Ay, no, no, ya, ya, tampoco, tampoco. La corbata la tiene por fuera, profe. Tiene unas trenzas, unas gafas. Tiene las trenzas. Con estas, señores y señores, con mucho amor para todos ustedes, este uniforme es peligroso. Daniel Calderón a las 7.37 de la mañana. Tenía que ser.